¿Qué es lo que se llama Loco por el Asado? Cambia la técnica, cambian los cortes, cambia el animal, por supuesto, pero esa pasión de juntarse con amigos está en todos lados. También, obviamente que fuimos creciendo con estos 8 o 9 años desde que arrancamos con Loco por el Asado, también con mucha información fuimos creciendo el modo de pensar y cómo identificamos nosotros a la carne. Cuando empezamos, nosotros trabajamos hace mucho con el IPCBA y como creo que la mayoría de la gente allá por el 2012 acostumbrado a pedir carne de ternera, acostumbrado a pensar en que los animales más jóvenes eran los mejores, porque solo pensábamos en uno de los pilares, de los tres pilares que creemos nosotros importantes a identificar en la carne, que era lo mejor, hablando de la terneza. Nosotros hoy, con el paso del tiempo, nos dimos cuenta que si la carne esté tierna es importante, es un valor fundamental, pero también hay que hablar un poco de lo que es el sabor y la jugosidad. Allá por el 2012, cuando arrancamos, solo se valoraba si la carne era tierna, por eso cuando uno hablaba de novillo, tal vez se espantaba un poco y decía, no, no, carne más dura, yo prefiero ir con ternera. Por suerte, con la comunicación y con el tiempo, la gente fue adoptando el término novillo, fue entendiendo que, obviamente que era tierna también, pero que el valor de un animal más grande, con mayor alimentación, generaba y potenciaba estos dos pilares también, como la jugosidad y el sabor, dentro de la carne que uno consumía. De todas maneras, en la mirada de la gente, sobre todo, hablando de la gente que vive en Capital Federal y Gran Buenos Aires, creo que la terneza sigue siendo lo más buscado, pero también por un tema de falta de información. Hoy por hoy, lo que identificamos es que la gente no sabe lo que está consumiendo cuando va a la carnicería, y tal vez el mismo carnicero no sabe qué es lo que está vendiendo. No hay una trazabilidad de la media res cuando llega a la carnicería, con lo cual le faltan muchas herramientas, no solo al carnicero, sino al consumidor, para identificar qué es lo que está comiendo. Y eso genera que haya una desconfianza o se busque ir por lo más fácil, básicamente con los cortes más conocidos y que saben que no se va a fallar. El lomo, el bife, siendo bife ancho o bife angosto, la colita de cuadril, creo que son, obviamente, los cortes más fáciles de hacer y que generalmente no fallan, cortes magros. Y creo que la falta de herramientas e información hace que la gente se quede con eso y no busque otro tipo de cortes, no busque ampliar su paladar o su conocimiento con el animal para consumir otras cosas. Es una pena porque creo que la información está, pero no se le está transmitiendo a la gente. Yo creo que con un poco más de información, el valor de la terneza va a seguir estando, va a ser un pilar fundamental, pero no va a ser el único. Se va también tratar de hablar de un poco de lo que es el sabor y la jugosidad. Hoy por hoy, el cliente promedio piensa que en la Argentina, la gran mayoría de los animales están alimentados a base de pasto. Eso no es así. Hoy la gente, cuando se le habla de alimentación a base de grano, lo rechaza. Cuando básicamente la mayor parte de la carne que está consumiendo está alimentada a base de grano. Con lo cual yo creo que también habría que comunicar un poquitito más esa parte. Y cuáles son las diferencias de cada una. De vuelta, información. ¿Qué es lo bueno que tiene un animal alimentado a pastura? ¿Qué es lo bueno y la diferencia que tiene un animal alimentado a base de grano? La grasa que genera cada uno. Que los beneficios de lo que tiene esa grasa para la cocción en sí, que es lo que suma no solo a la terneza, sino también al sabor y a la jugosidad misma. Creo que es importante hablar un poquitito de eso. Y no solo quedarse ahí, sino que en góndola, en las carnicerías, que la gente, que el mismo vendedor pueda hablar sobre lo que está vendiendo. Creo que con eso, con esa información, va a enriquecer muchísimo más el producto y la gente va a ir en búsqueda de distintas cosas. Hoy la gente va a la carnicería a comprar carne. No va a comprar una raza en específico, un animal alimentado a base de tal o cual cosa. Con lo cual es muy difícil potenciar el mundo de la carne con tan poca información. Y la gente está en búsqueda de información. Nosotros lo vemos mucho porque cada vez que hacemos cosas con, por ejemplo, últimamente, hace 10 años que se trajo la genética guayú acá, que se la mezcló con Angus y se llevó a un porcentaje alto de lo que es la raza original. Cada vez que hacemos algo con carne guayú argentina, la gente realmente hace muchísimas preguntas. Cuando hacemos algo con una técnica distinta de madurado, madurado en seco, la gente pregunta muchísimo qué es lo que beneficia, qué es lo que no. Hemos hecho carne kosher, hemos hecho carne de pastura premium versus carne de feedlot. Y la gente también consulta muchísimo y nos damos ahí cuenta que la información es algo que debería estar y que fácilmente va a hacer que mejore muchísimo la práctica de consumo para con la carne en la Argentina. Hoy, esa falta de información nace de vuelta nuevamente, lo repito porque es así, que la gente se vaya con los típicos cortes más populares o más conocidos para no errarle. Y creo yo que con un poquito más de información va a abrir el paraguas y va a consumir todo el animal. Bueno, nosotros estamos acá también para facilitar un poco lo que es la información después de cómo cocinarlo. Pero creo que lo más importante, siempre lo decimos nosotros, un asado más del 50% se gana cuando uno elige la carne. Entonces, si no tenemos información, hay que confiar primero en el frigorífico que le baja la carne, al carnicero y después en el carnicero que te la da. Pero si realmente no hay inatrazabilidad de eso, puede variar todos los días. Entonces, creo yo que, bueno, mucha gente dice la mejor carne de la Argentina se va para afuera cuando realmente dependiendo mucho el productor, el frigorífico, hay carnes hasta mejores de los que, hay cortes y novillos mejores de los que se exportan que se pueden conseguir en ciertas carnicerías. Al mismo valor que cualquier otro producto. Y eso, la verdad que para mí es, se está perdiendo algo que se podría aprovechar mucho más. Y el consumidor lo busca. Yo creo que hay que hacer mucho hincapié en eso. Primero en instaurar los tres pilares básicos y fundamentales de lo que es la carne. Ternesa, que ya está muy instaurado, jugosidad y sabor. Y luego, hacer muchísimo más hincapié en la trazabilidad y dar más información sobre lo que está consumiendo la gente. Porque con eso se va a mejorar muchísimo, muchísimo, sobre todo a vistas del consumidor, lo que es la carne en sí. Hago mucho hincapié en esto porque la gente lo consulta mucho, lo pregunta mucho, habla mucho del color de la grasa, por ejemplo. Cuando ven una grasa más amarillenta, no lo asocian al tipo de alimentación, sino que la carne está mala. Entonces, básicamente eso es información. Creo que con información va a mejorar muchísimo la mentalidad del consumidor y eso va a hacer que la industria de la carne crezca un montón. Bueno, espero que les haya servido la información que les dimos, sobre todo desde lo que nosotros percibimos en Locos para el Asado, que es una comunidad enorme de amantes del asado y de la carne. Y nada, que con esto se beneficien y el ambiente y el mundo de la carne siga creciendo. Porque yo creo que la calidad de la carne argentina está en una de las cinco mejores del mundo y tiene que seguir creciendo y seguir profundizando, sobre todo acá en la Argentina. Porque quizás se sigue pensando eso, que la mejor carne se va para afuera, mucha de la mejor carne se va para afuera, pero acá también hay mucha que quizás uno no le identifica porque no tiene información. Y con información va a crecer un montón. Muchísimas gracias.